Honda ha presentado el nuevo Civic E, híbrido, la undécima generación de su icónico automóvil compacto ahora también es híbrido. El nuevo Civic híbrido combina un sólido rendimiento y eficiencia con niveles mejorados de comodidad interior, atractiva visual y facilidad de uso en general. Con la tecnología probada de tren motriz E, híbrido de Honda como estándar, el nuevo Civic completa la misión de la marca de electrificar todos sus principales modelos europeos para fines de 2022. La tecnología probada de tren motriz E, híbrido de Honda, se ofrece de serie y su aplicación en el Civic incluye el despliegue de una nueva batería de iones de litio de 72 celdas y dos motores eléctricos compactos pero potentes combinados con un motor 2 litros recientemente desarrollado. Combinado, el tren motriz ofrece una potencia máxima del motor de 135 kilovatios, unos 181 caballos y 315 metros newton de torque. La última versión del motor de combustión interna tiene varios elementos nuevos dentro de su arquitectura para ayudar a lograr una eficiencia térmica del 41%, una de las cifras más altas dentro de la industria automotriz para un automóvil de serie. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Los dos potentes motores eléctricos trabajan juntos para proporcionar la fuerza motriz principal del nuevo Civic. El motor está controlado por una nueva unidad de control de potencia compacta que ahora se encuentra debajo del capó con el resto del tren motriz. Debajo de los asientos traseros se encuentra la última versión de la unidad de energía inteligente y, aunque es más pequeña y liviana, se beneficia de una mayor densidad de energía. Este sistema proporciona una sensación de par motor instantáneo y una potente aceleración al mismo tiempo que ofrece una eficiencia excepcional. Este tren motriz avanzado es capaz de cambiar sin problemas entre 100% eléctrico, híbrido y motor sin intervención del conductor. El conductor puede seleccionar cuatro modos de manejo, eco, normal, sport y un nuevo modo individual, que permite el control separado del motor, la transmisión y la pantalla de indicadores del grupo, para adaptar la respuesta del vehículo según sea necesario. El elemento central del sistema E híbrido es la transmisión de engranajes fijos, que ha sido diseñada para minimizar la fricción mecánica y está controlada por una unidad de control de potencia inteligente, que optimiza el vehículo para cada situación de conducción. El nuevo Civic tiene como objetivo lograr emisiones de CO2 de menos de 110 gramos por kilómetro, lo que equivale a unos 20 kilómetros por litro en las pruebas WLTP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!